¡Hola amigos y amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda su amiga Arely de Somo de Flores y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que le des like y que te suscribas. Es totalmente gratis. Y bueno, como verán, pues ya le andaba sacando la vuelta a hacerle la limpieza a profundidad a mi cocina, a nuestra cocina, pero pues que creen lo que nos pasó. Hemos visto últimamente cucarachillas de los, no sé cómo se diga, tacascuana o tequescuana, son los cucarachos chiquitos, pero miren, ese plato fue el que había manchado, así que dije, no, es hora de sacar todo, todo lo de abajo y empezarlo a limpiar cajón por cajón. Y bueno, aquí les muestro un poquito de lo que está. Y miren, ya saqué todo lo que tenía en la parte de abajo, las vasijas y todo ese rollo. Ahorita vamos a estar acomodándolo, así que pues espero que este video les ayude, les motive y que bueno, que como dirán por ahí, que nos levantemos del sillón y que nos pongamos las pilas y que juntos limpiemos esas áreas que muy, muy escasamente limpiamos. Bueno, al menos ese fue, es mi caso, ¿verdad? Pero bueno, aquí andaba mi esposo ayudándome, mi esposito que aquí anda también poniéndose las pilas y bueno, él es muy guapo, muy todo, me anda ayudando a mover todo y me dijo, hijo, no, sí, sí. Entonces, pues como dicen, entre dos pesa menos, este, el muertito, ¿verdad? Bueno, así se dice, no sé, ¿verdad? Espero no lo tope nada mal, pero miren, como ven, pues la estufa se ve que no la limpio, ¿verdad? Este, y es que como dirán, pues nada más limpio por donde ve las fueras. No, no, no es cierto, o sea, sí me gusta siempre tener ordenado y todo, pero pocas veces, este, muevo esta área y ahora sí, como dicen, tocó limpiar todo hasta, hasta lavar esos azulejos que como quiera, aunque no está cerca la estufa, me creerán que sí estaba lleno como de cochambrita y todo eso. Miren, ahí ya había barrido muy bien, había echado agua y te llevó con vinagre y jabón el piso porque sí estaba un poquito con grasa y poquita, este, de tierra. También la ventana la estuve lavando muy bien con una, este, con un cepillo, este, para que se, se quitara toda la tierra. Y la verdad que la estufa sí está un poquito llena de cochambre por los lados, ya que pues a veces se, se escurre de grasa o así, pero bueno, ahorita vamos a dejar esta cocina como nueva. La verdad que van a decir, ahora sí quedo rechinando de limpio. Y bueno, aquí estuve lavando lo que viene siendo las, este, los laterales de la estufa. Estuve mezclando vinagre, bicarbonato y poquito jabón y me estuve ayudando de lavarlo muy bien con una fibra de esas de, de aluminio. Y miren, el agua como salía súper, súper sucia. La verdad que no les miento, pero sí cambié como unas dos veces el agua, este, y esto solamente era nada más para, este, trapear donde está el área de la tarja. Y bueno, ahí ya habíamos, este, limpiado, ahí ya, perdón, ahí ya habíamos echado veneno, este, que es el ride, es uno, ride más creo que se llama, es uno de tampanera de envase dorado, este, y bueno, ya le dije a mi esposo, vamos a rociar bien, o sea, primero quitamos todo eso, barrimos muy bien, tallamos el piso y trapeamos. Y ya después de que echamos el veneno, le dije a mi esposo, vamos a esperar a que se oree el veneno y ahorita vamos a limpiar cajón por cajón, igual con la mezcla de vinagre, este, vinagre y pinol para que, este, se, ¿cómo se llama? También, ¿verdad? Ya que eso, creo que lo vi en internet, que esos olores, pues no les gustan a los cucarachos. Y miren, ahí estaba el problema y es que en este cajón es donde yo tenía las especies, obviamente las tenía cerradas, pero como ese cajón fácilmente, pues no se puede desprender. Miren, la parte de arriba, metí el solar y estaban ahí las cucarachas, de esas chiquitas. Y le dije a mi esposo, no, vamos a quitarle este cajoncito que se corre, porque como fácilmente no se puede limpiar, le dije, por eso, este, yo digo que, pues ahí se concentran. Y fíjense, yo pensaba que el problema era más que nada por la humedad en la parte de la tarja. Dije, a lo mejor porque ahí está el, ¿cómo se llama? El drenaje, pero no, pues ahí fácilmente se limpia, ¿verdad? Pero bueno, ya después de un buen rato, este, me puse a guisar después, este, ¿cómo se llama? Unas enchiladas suizas, que pues ya tenía el pollo cocido y todo, ya nada más, este, hice la salsita y lo metí al micro para, este, que se derritiera el quesito. Y bueno, ahí estábamos comiendo todos muy bien, muy rico, porque ya andábamos súper cansados. Ya sé. Bueno, así que provechito y bueno, vamos a comer. Diles, adiós. Y bueno, muchachos, ahora sí, por fin terminamos de limpiar nuestra cocina y pues literal ya nos dieron casi las, quiero decir, 7.40 de la noche. La verdad que les digo eso, ¿ves? Que en un ratito se va el día y pues bueno, lo bueno que me ayudó, si no, todavía anduve aquí en fría, pero bueno, así es como quedó nuestra cocina. Les voy a mostrar cómo quedó. Ya disculpen, pero pensé que era limpio, pero creo que no. O será que, o será que realmente soy sucia. La verdad que movimos todo, este, como vieron, pues donde estaba así como que el nidal era donde, de aquel lado, donde abajo está como un gajoncito que se despliega, entonces como no se puede abrir todo, no se puede limpiar, o sea, nada más se alcanzaba a limpiar un poquito, pero abajo estaba todo el cucarachero, todo así, este, miren, les voy a mostrar para que me entiendan mejor. Voy a empezar, así es como queda. Ya comedamos todos los trastes, así es que ya la cocina limpia, ¿sí? Este es el mueble, que es donde les digo que tenía, o sea, había cucarachitos en todas partes, pero donde nos dimos cuenta que estaba el problema era en este. Como en este cajón, no sé si recuerdan que aquí tenía yo las especies, pues ese cajoncito se salía, perdón, pero pues hagan en cuenta que todo lo del fondo de atrás, pues este, no se podía limpiar. Y que vamos viendo mi esposo y yo, estaba infestado hasta abajo y de la parte de arriba. Entonces pues ya lo limpiamos muy bien y le quitamos el cajoncito que estaba aquí y miren para qué lo utilizamos. Bueno, entonces aquí pues ya no voy a meter nada de comida en este mueble. Pues les voy a bajar para cosas de limpieza y miren ahí acomodé pues todo lo que es nuevo, como el ensueño, el cloro, ese jabón nuevo, los paquetes de rollo y miren, y servizos que tengo abiertos. Y miren aquí, pues tampoco ya voy a ponerlo, aquí acomodé todo lo que es jabón, champú, todo ese rollo. Y pues aquí puse este, unas cositas como, que es para sacarnos las manos, bolsas de bollo, que de repente cuando viene aquí la visita me piden cuando hacemos repartición de comida, las tijeras que ocupo, los encendedores. Y bueno, así, puse estas cositas que lo siento y aquí va. Este, y miren, de acá es el cajoncito que saqué, viene siendo esto. Entonces le dije a mi esposo, bueno, lo voy a poner mientras aquí para no tirarlo. Para no tirarlo, ahí disculpen el leotero. Este, aquí lo pongo como que todo lo que tengo abierto para la limpieza. Me dice, se te va a echar a perder con el agua, si llueve. Y le digo, no, pues si llueve, nada más lo guardo, lo se lo meto para adentro, en un lugar que no esté al alcance de un isi. Pero por ejemplo, pues aquí tengo el culo abierto, el sobitel abierto, este que es para, aquí lo vacía, pero este es para lavar los baños. Este vinagre, el pinole abierto, el lavatraste abierto, y aquí pongo mi vasito para los trastes, desengrasante y un jabón en polvo abierto. Lo voy a tirar, pero dije, no, como dicen, de algo me va a servir. Y pues aquí lo estoy dejando. Bueno, chicos, pues en la parte de arriba no se estuvo, este, como dice, no hubo mucho cambio, nada más se limpió por fuera, así con jabón y vinagre, muy bien. Se quitó algo de chocochambre en esa parte que es donde se, se más que nada se concentra. Y pues bueno, les digo, donde más hemos visto cucarachitas es de este lado, pero pues como vieron, movimos todo, barrimos muy bien, y luego echamos vinagre, tallamos con la escoba, y al final, pues estrapeamos, y luego también echamos veneno, pero dejamos un rato para que se oreara, este, y ya después, este, limpiamos muy bien los cajones, con una mezcla de vinagre con pinol, este, varias veces, y pues ya se fue lo de los bebés. Miren, y en este mueblecito, bueno, así ahorita ya están los trastes que la veo para la comida, que utilizamos para comer. Entonces, así queda limpio. La licuadora la estuve poniendo de aquel lado, y pues también ya le dimos una limpiadita aquí a la estufa. Este, también la estufa la estuve lavando de los laterales, que es por lo regular donde se llena de cochambre, y pocas veces la lavo. Y bueno, aquí puse nada más el aceite, y aquí en esta cajita, pues puse todo lo que son, este, cucharas, cuchillos, cucharas de grandes popotes, exprimido y todo ese rollo. Este, ya mañana voy a ver si compro unos, unos plásticos, o unos contenedores para poder, este, ordenarlos muy bien, y pues no esté citó. Mientras, así se, se quedó, nomás para que no estén en contacto con los, con fusil, por si llega a salir otro cucarachito. Este, y bueno, en estos cajones, pues así como de las especies, está todo cerrado, todo se llama, ¿sí? Y aquí también puse frascos. Este que tengo abierto, que están en bolsitos de bollo, que es el laurel, y ese es el cabo de olor. Y aquí en la parte de abajo, pues miren, aquí, le digo que en este molde es donde no había mucho problema, pero pues, yo digo que como no, no estaba, como diré, cerrado como el otro, este, fácilmente se puede limpiar, entonces, aquí no había tanta, tanto cucarachita. Entonces, ahí puse los sartenes, igual como quiera, pues antes de usarlo, lo voy a lavar. Y miren, de este lado, pues nomás puse la cazuela, de esa tapa, y pues de este lado, pues ahí puse el, ese bote lo pongo ahí porque como aquí pongo a escurrir los trastes, por si llega a caer alguna gotita o algo, ya cada cierto tiempo lo voy, voy, ¿cómo se dice? Voy sacando el agua. Pero así es como quedó nuestra cocina, así que díganme ustedes cuánto le dan, y pues bueno, espero, este, pues que ya no salga más cucarachas. Este, y bueno, aquí pues ahí estuve dejando que es el place para aromatizar la casa, y es que son para las tortillas. Este, también estuve lavando la corte, la, ¿qué se llama? La ventana, y limpiendo muy bien ese azulejo, que es donde, pues por el celular también ya tenía cochambrita. Así que pues así quedó nuestra cocina, y pues ya me cansé. Y aquí pues en la estufa estuve comando los demás trastes. Utilicé ese lavamanos verde y ese azul para meter así trastes, este, en lo que consigo, le digo, los demás, este, contenedores para organizar cucharas, cuchillos y todo ese rollo, porque pues esto como quiera, le digo, aquí no hay, no hay este problema, como quiera se limpió muy bien, pero este, el área donde se concentran las cucarachas, esa es la parte de abajo, más que nada me imagino que es por el tema de la humedad, o no sé. Este, pero miren, aquí nunca había, igual como el que ahí sí, ahí sí tiene este, este, los limpiamos se van a combinar, y miren dónde venimos a meter, mientras, aquí los metimos, porque como me puse a la verdad, dije, me puso ahora lo voy a meter, y dijo, no, dijo, ni tú la van, dijo, me te lo metes al refri, ya mañana vamos a buscar a ver qué compramos para organizarlo muy bien. Y bueno, le dije que iba a lavar, pero, oye, hace las 8 de la noche, y miren, ni llovió, entonces prefiero quedarme como dirían por ahí, este, sin calzones limpias, pero, que quedarme sin ver la casa de los famosos. No, no, no sé qué, no, pero mañana ya la hago, que me espera todo un garranal, esto, todo esto, y todos estos trapos, pero nos den mucho amor, compartan, y pues no olviden de reaccionar, y de dejarnos su bonito like, su comentario. ¿Estás cansado? El día se le, yo lo mandé a bañar, y bueno, como dicen, ya, a descansar. Vamos a prepararnos para ver la casa de los famosos. Que le digo que nos podemos quedar sin calzones limpias, ¿verdad? Pero sin ver la casa de los famosos, no mal, no, mamá. No, no es cierto. No, no es cierto, sí tenemos calzones, pero, como dicen, la lavada puede esperar, se fregotea más o no, que como quiera, como quiera la ropa y nos espera. No se va. Ahí me espera el mañana. Así es, como dicen, ¿qué? En otro, ¿qué? En otro capítulo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Y bueno, amigas, ya por último, este ya es otro día. Ya no les grabé cuando fuimos a Soriana. Fuimos a comprar unas cosas que nos faltaban, y encontramos este recipiente, que bueno, aquí estuve vaciando lo que tenía en el refrigerador, que eran las cucharas, tenedores y unos cuchillos chiquitos, y pues bueno, este nos costó 60 pesos, y eso porque estaba, creo que con el 30% de descuento, así que pues bueno, es hermética y todo eso, pero bueno, al menos pues ya no van a tener contacto estos utensilios que usamos a diario con los cucarachillos, y pues bueno, amigas, déjame ustedes aquí, déjenme ustedes aquí en la cajita de comentarios algún tip o alguna recomendación que me den cómo podemos terminar, este, con esta plaga, porque pues yo creo que a muchas de nosotros no nos gusta tener estos insectos, este, pero como bien dice, me da, o sea, ellos hacen, y se hacen, aunque sea el mejor material, aunque sea de concreto y todo eso, pero pues bueno, pásenme sus tips y sus recomendaciones de amas de casa, y yo sé que ustedes, como dicen, saben más que yo. Y bueno, nos vemos en un siguiente video, así que te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Bye! Bye! Bye!